El alcalde del municipio de Ipialesa recibió la visita de la señorita Estefany Ceballos Montenegro, quien fue elegida para representar al departamento de Nariño en el concurso nacional de belleza, certamen que reúne en Cartagena a las mujeres más bellas de Colombia. Estefany Ceballos Montenegro recibió el aval de las directivas del concurso nacional de belleza y desde ella se constituye en la candidata oficial por el departamento de Nariño al certamen de la belleza colombiana. Una vez el señor Gustavo Estupiñán Calvache, alcalde de nuestro municipio, conoció de la noticia, se empeñó en brindarle todo el apoyo a nuestra candidata. Así lo ratificó el mandatario local en la reunión que sostuvo en su despacho con la soberana del departamento de Nariño. Le hemos manifestado todo nuestro apoyo económico, el apoyo logístico, el acompañamiento en la gestión y brindarle todo el respaldo para que ella pueda tener oportunidades para que otras empresas del orden privado del sector público, igual la acompañen, la respalden y le brinden el apoyo económico porque se requiere de muchos recursos. Es que ella cuenta con todo el apoyo, con todo nuestro respaldo, ya hemos acordado algunas acciones que adelantaremos en los próximos días y esperamos estar siempre en contacto y muy pendientes de toda la evolución hasta llegue el día del reinado donde seguramente tendremos unos muy buenos resultados. Por su parte, Estefany Ceballos Montenegro agradeció las gestiones que el señor alcalde viene adelantando para una digna representación en el certamen nacional y de igual manera envió un saludo a todos sus paisanos. Hola, soy Estefany Ceballos Montenegro, la actual representante del departamento de Nariño, arreglado de Cartagena. Quiero enviarle un saludo a toda mi gente de Ipiales, a mi gente de Nariño y espero contar con ustedes, contar con su apoyo para este reinado porque van a tener la mejor representación este año. Gracias.